Primero, felicitaciones a ganar ese partido, es el partido número 4, el equipo tuyo tiene 10 puntos, ¿qué tienes para decir sobre eso? Realmente, para mí es al equipo por el tema de hoy, ganamos, sufrimos un poco, pero ganamos, tenemos que mejorar, pero el tema del clima también perjudica mucho la equipo, a mí, me gusta acostumbrar un poco, pero es importante que ganamos, seguimos así, para llegar a nuestro objetivo. Segundao, hoy hay muchas ganas de grabar, pero aquí hay muchos ganas de grabar, pero no tenemos que hacer así, pero nosotros no tenemos que ganar uno de los defensores de la halle, que tienen muchos ganas que no quieren ganar el partido y son importantes, como Alexis no juega, pero no vimos que en el equipo faltan alguien. ¿Qué tienes para hablar sobre eso? ¿Qué pasa con tu pensamiento? Esto es importante, nos muestra cómo tenemos cualidad en el equipo. Es importante que no sufrimos gols, no importa quién juega, importa que quien entra haga lo mejor y los que están jugando hoy y están haciendo lo mejor y estamos ganando y lo más importante, no sufrimos gols. Por supuesto, esto es un esfuerzo para el equipo, el equipo se cree que siempre viene el equipo, en este caso, no dejamos de tener una importancia que quien juega en el equipo o quien está conmigo pero la importancia es el equipo si es muy pronto y lograr cualquier efecto en el equipo y siempre, el equipo se mantiene a la distancia o el equipo de la distancia Y esto es algo que me hacía el partido y me hacía el fútbol. ¿Cuál fue el capítulo? En el final del partido, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí, empecé a tener un dolor en mi rodilla y preferí salir porque siempre que pateaba la pelota sentía. Corría, sentía. Entonces, preferí salir porque estaba 2-0. Y ahora vamos a tratar de ver lo que podemos hacer para llegar la próxima semana en condiciones perfectas. En el final del partido, ¿cómo se ve el partido? ¿Cómo se ve el partido? ¿Cómo se ve el partido? ¿Cómo es tu pensamiento sobre la liga del país aquí? Espero que yo miro. Miramos que la liga ahora tiene mucha cualidad. Muchos jugadores con cualidad. Y creo que va a mejorar aún más. Va a venir más jugadores con cualidad y la liga va a aumentar de cualidad. Eso es muy importante. Lo importante es que ahora tenga jugadores importantes de nombre. El campeonato, los aficionados están veniendo para mirar los partidos. Y eso es lo que importa. La liga va de poco a poco ser reconocida fuera de Arabia Saudita. en general. Hay que verlos, muchos tienen que судir en la liga de los partidos. En la liga de los partidos. O sea, han demostrado que los individuos están igualmente. Hay que darme a ese lector de al oficina. Y hacerle darme y hacerle de la liga de los partidos y hacerle el debate. O sea, tienen que hacerle al medio. Il se acuerde el debate face a más. El debate tiene que hacerle cuenta leyes. Y eso es lo que se vive con la liga de los partidos. Y eso es lo que se hace. Con un deporte. Lo que ha conocido. porque los juicios de los que se han conocido en el mundo, no se han conocido que había un buen sentido. Pero hay imágenes que hayan los límites en el mundo. Hay una escena muy buena, hay una escena muy bienes y muy conocida. Y esto permite que haya un entisado y que mantiene una conocida de los países más allá del mundo. Y yo creo que hay que escuchar que hay una escena que se puede llegar a la próxima vez. en el futuro, y también las escuelas, y también las escuelas, las escuelas, y también las escuelas. Muchas gracias.